Desde mi infancia, estuve expuesto y dispuesto a trabajar bajo condiciones extremas. Aprendí a gozarme entre las fieras y las lanzas, porque me educaron las ausencias y las soledades. Por eso no me tiembla la mano cuando tengo que correr riesgos, que lo he perdido todo. Y aún así, Dios me ha dado la fuerza para provocar grandes resultados en las peores condiciones. La vida me fue enseñando a no esperar las circunstancias perfectas, sino a provocarlas. El pedregal me forjó para hacerme de la reputación de aquellos que se atreven a cumplir situaciones que parecen imposibles. Sueños aterradores. Quiero ser de esos que hacen la diferencia entre la derrota y la victoria. Porque tengo la incalculable fortuna de contar con un equipo hermoso que me ha llevado a tocar cumbres. Y sin ellos no las quiero y muchísimo menos las hubiera conseguido. Gracias también a ustedes por apoyar a este tipo atestado de errores, pero que ama profundamente con el alma servirles. Miren, hace muchos años tomé la decisión de vivir para entrenarme todos los días mientras que otros solamente suspiraban por sus sueños. Me enfilé en las líneas de ese ejército eterno. Y ahí aprendí bajo el manto del general celestial a soportar mis dudas, mis incertidumbres, los juicios, las críticas, las traiciones. Aprendí a caminar en el fuego cruzado aunque me temblaran las piernas. Porque vivo modificando mi mente para estar dispuesto a tolerar altas o bajas temperaturas.